Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito a inscribirse en nuestro curso Matrimonios con Propósito, teléfono 314-2825, 314-2825. También le invito a nuestros cultos dominicales a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana, calle 492611, Galerías, Bogotá. La medicina todos los días trabaja para aliviar el dolor, para evitarlo en lo posible. Se han inventado los calmantes, la anestesia. A nadie le gusta experimentar el dolor, lo queremos evitar a toda costa. Sin embargo, las investigaciones médicas revelan que el dolor es necesario como indicador del estado de salud. La hija de 5 años del médico cartagenero, Rafael Andrade, es una de esas pocas personas en el mundo que sufre SIPA, un desorden en su cuerpo que le impide sentir dolor. Presenta insensibilidad congénita, no tiene sensibilidad al frío ni al calor, tampoco suda. Se puede fracturar, se puede cortar sin sentir dolor. Vive con una sensación de que nada es peligroso y no se preocupa por el dolor. Tras varios golpes, esta niña se le inflamó una rodilla, pero ella no sentía nada. Los padres tienen que estar atentos al más mínimo detalle, que no le queden pequeños los zapatos, que no se exponga al sol o al frío, que no se golpee. Tienen que estarla vigilando, revisando todo el tiempo. Las paredes y el piso de la casa están forrados en materiales protectores. Esta enfermedad ha mostrado los alcances tan negativos en una persona que no experimenta dolor. El dolor alerta de manera natural y tomamos medidas para protegernos. La fiebre no es una enfermedad, es una advertencia. Algo similar sucede en lo espiritual. El Señor Dios nos dio normas de vida y cuando no las cumplimos traemos caos, sufrimiento y dolor. Pero a veces este dolor parece no ser tan evidente. Robar no parece ser algo que produzca dolor. Mentir no parece ser algo que produzca dolor. Ser infiel no parece ser algo que produzca dolor. Pero lo cierto es que sí habrá dolor y sufrimiento y muerte si no se toman medidas, si no se corrige el pecado. Romano 5 dice que la muerte entró al mundo por el pecado. El sufrimiento es un indicador del pecado, ya sea del propio o del ajeno, de que hay normas que se han quebrantado. Ante el dolor, el mundo debe reconsiderar sus caminos. El mundo necesita volverse a Dios de todo corazón si desea experimentar salud física, mental y espiritual. Sobre todo si desea tener vida eterna. Si el mundo no percibe la gravedad de la muerte, si el mundo no acepta que está en un camino hacia la muerte, pues perecerá eternamente. Es necesario saber, entender y creer que la muerte es un enemigo que puede ser vencido en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice que Él es el agua de vida para el mundo. En Juan capítulo 7 dice, El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la vida, Él es quien calma todo dolor, Él es la salud de las naciones, Él es la vida eterna. Le invito a inscribirse a nuestro curso Matrimonios con Propósito, teléfono 314-2825, 314-2825. También le invito a nuestro culto dominical, a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana, calle 492611, calle 492611, Galerías Bogotá. Visite nuestra página de internet, comuniondegracia.org. Visite nuestra página de internet, comuniondegracia.org.